Buenas tardes, buenas tardes, nuevamente nosotros estamos transitando la carretera Federal 45, tramo Vicente Guerrero Parrilla, El Ancón y seguimos, solamente les informo, me habló varia gente preocupada, una gente molesta y tienen razón, o sea, no sé ustedes que opinen, que opinen de esto que pasó, me dicen que estaban solicitando donadores, donadores para, para Fenaíto, y hasta me da escalofrío, María Palacios, buenas tardes a todas y a todos, lo atropellaron, dice la gente, incluso me dijeron Chago ven a la colonia, ven a la colonia para que veas y escúchese a la gente lo que dice, que esto y que quieren la señora Ayola, yo lo digo con todo respeto, que no querían que se supiera, que no querían que se supieran, que Fenaíto había sido atropellado, que lo mandó a la tienda, y fue arrollado por un vehículo, está hospitalizado en el 450, según nos habló la gente hace rato, donde están solicitando donadores de sangre, quiere decir, que está crítica la situación, lamentablemente así está, como ven ustedes, y también la gente me decía, hay preocupación, gente, fíjese que, caramba, cosas tristes, están pasando ahí, en esa familia, las niñas, anda mal la situación, anda mal, solamente me le digo, me dijeron, Chago ven, que yo fuera, a la colonia, porque la gente ya está cansada, de ver, a las niñas, la situación, el calvario que están pasando, y esto preocupa, esto preocupa, porque cuando le digo calvario, usted imagínese, pobres niñas, ave maría purísima, en serio, me, no, a mí me ha contado unas cosas, que yo me quedo, mire, le juro, hasta me dieron ganas, de llorar, gente, de llorar, y ver que nadie, nadie, hace nada por ellas, porque no entiendo, porque a la gente más jodida, más pobre, por ejemplo, las niñas que están, quienes están pasando las de Caín, nadie les ayuda, porque será, porque es lo que yo no entiendo, es preocupante, porque a la gente más pobre, se le ignora, por ejemplo, ahorita, a las niñas que están, sufriendo eso, y es triste, dice, Lupita, cuidado, cuidado, chavo, que vamos a muy recio, pues, ya le me armamos, gracias, pues le digo, Fernandito, está hospitalizado, Fernandito, está hospitalizado, fue arrollado por un vehículo, el cual yo desconozco, completamente, me dicen, la señora Yola, dice, no querían, no quieren que se sepa, que está, en el 450, que están pidiendo, donadores de sangre, varios donadores, sí, Dios, confenadito, pero, yo sí, le digo, al DIF, de Vicente Guerrero, que actúen, inmediatamente, estas niñas, con estas niñas, que están siendo, como decirles, mire, que se les hagan, unos estudios, psicológicos, que se les hagan, unos estudios, que las lleven, porque el miedo, en las niñas, ya no es normal, vean, como se agazapan, las niñas, no es normal, quiere decir, que algo malo, está pasando, ojalá, y el DIF, de Vicente Guerrero, vayan, y actúen, pero, si le digo, lastimosamente, a la gente, más pobre, más vulnerable, mi madre, no hay quien le ayude, quien le eche la mano, como a estas niñas, están, a merced, de los lobos, señora Lorena Banda, si, efectivamente, dan, lástima, y no vaya a salir, otra de las, como salieron, otras mujeres, así con sus babiecadas, que hay, que por qué, no las bañaron, como le dije, a la señora Lorena Banda, no se puede, meter uno, ahí en esos, en esos, menesteres, ya, pero si le digo, están pasando, momentos difíciles, de su vida, las niñas, por eso, se orinan, por eso, necesitan ayuda, a gritos, la piden a gritos, la ayuda, yo, lo único, que como medio, de comunicación, es decirle, señores, las niñas, necesitan ayuda, y es urgente, que ponga, que meta a mano, el DIF, estatal, es urgente, digo, Fenaíto, está, internado, voy a investigar, voy a investigar, allá, en el 450, qué es lo que pasó, nomás, necesito, de hallar, la punta, de la, de la, de la Ifer, para, para investigar eso, Claudia Morales, Guerrero, pónganos, a Claudia Morales, a las pongo en contacto, bueno, pues a las que van entrando, compartan la página, les informo, que fueran varias personas, que me hablaron, que me mandaron textos, donde me dicen, que Fernandito, fue arrollado, por un vehículo, no especifican, qué tipo de vehículo, lo que sí me dicen, que está malo, e internado, en el 450, y que están solicitando, donadores, donadores de sangre, la gente, que me hablaba, que le digo, que fueron varias, me dicen, la señora Ayola, no quieren, que se sepa esto, dicen, porque ella, pues es la, es la que lo mandaba, a la tienda, salió Fernandito, a la tienda, quizá no se fijó, yo no sé más, y fue arrollado, compartan, también, lo otro preocupante, lo que está pasando, con las niñas, es muy preocupante, y cuando les digo, muy preocupante, es que es muy, muy preocupante, así es que, si alguien, bueno, ayúdenme a compartir, para que esto llegue, a la, a la doctora, a la licenciada, Marisol Rosso, quien es la, la esposa, del señor gobernador, porque esto, se debe actuar, en tiempo, y en forma, señoras, y señores, ayúdenme, a compartir, para que esto, llegue a oídos, de ella, vamos a compartir, todos, y van a ver, que nos vamos a poner, cada quien, nuestro granito de arena, pues si no, también vamos a ser, partícipes, yo estoy dando, en la cara, estoy sacando, la noticia, por lo crítico, por cómo está pasando, la situación, y si todos, trabajamos en conjunto, si todos, compartimos, pues hasta, nos vamos a sentir, con, bien con nosotros mismos, es la importancia, de compartir, las transmisiones, porque siempre, llevan un mensaje, de lo que está pasando, de las situaciones, caóticas, de sombrerete, de Chachihuites, de Sainalto, de Jiménez del Teol, de Nombre de Dios, y de Vicente Guerrero, malas noticias, y cierto, yo se las tenía que dar, a mí me, me avisaron hace rato, vean, nosotros andamos, todavía de tingo al tango, pero, pues tenemos que andar, y la noticia, le digo, me hablaron, varias personas, dijo, ven Chago, ven a la colonia, para que veas, y te des cuenta, verdaderamente, que triste la situación, con esta familia, Ave María Purísima, así es que, pues ayúdenme, ayúdenme, yo voy pasando, Villa Insurgentes, donde se venden, unos taquitos, deliciosos, ahí con el señor René, abajito de la iglesia, delicioso, los taquitos, eh, deliciosos, José Manuel Estrada, un abrazo fuerte, Tere Rodríguez, Chago, y usted, va para allá, que, que mala onda, que voy para donde, que mala onda, para donde, mi, muy lamentable noticia, todo está bien, todo está con el favor de Dios, ojalá, el calabazal, aquí está el calabazal, allá está el ojo de agua, miren nomás, vean los campos, cenizos, cenizos, el ojo de agua, allá está arriba, Luli Espino, saludos también, a doña Hortensia Espino, allá de Mesillas, a mi compadre, la japonesa, a su hijo, también, allá en California, por allá, Pascual Aguilera, saludos, a Saúl Aguilera, fuerte abrazo, a su señora madre, a todos sus hermanos, con el respeto de siempre, Lucía Alvarado Camacho, mi rancho, el calabazal, saludos, mi gente bonita, ay Lucía Alvarado, ay si, tú la traes, bueno pues ahí está, su rancho, el calabazal, ya se me va a parar paisas,